Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con Far Cry 3 Lo último que habíamos hecho era asaltar de alguna cierta manera este barco, el Medusa Y justo cuando ya habíamos acabado con todo, habíamos recibido una llamada un poco alarmante de El tío de las gafas, como yo lo quiero llamar El que nos decía que teníamos que volver a la aldea de Manaki porque Bas nos quiere muertos No a mí como persona, sino a quien iba a atacar a la aldea Entonces vamos a hacer un viaje rápido Vamos a hacer un viaje rápido, sí, aceptamos A ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre Antes de salir, vamos a coger aquí munición Esta supuestamente lo tengo todo, perfecto ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 1300 Vamos a vender, venta rápida, me dan 160, me parece muy bien 1500, 1500, vale, y pistola Esta la puedo obtener gratis, vale Aún así vamos a coger los rifles de asalto De verdad que yo, es que no tengo nada para meterle a esta persona Y esta me la podría comprar dentro de poco Bueno, vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así, vamos a salir y vamos a buscar al tío de las gafas, como yo lo llamo Vamos ya, vamos ya, por el tío de las gafas Hola tío de las gafas, cuéntame ¿Qué ha pasado? Buzz se prepara para atacar nuestra aldea Ahora mismo está reuniendo armas Mis amigos están en apuros ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio llamado CP Buzz pedirá rescate por ellos, pero los venderá de todas formas Eso es bueno Queda tiempo Jason, por favor, lucha por nosotros Matarán a los Rakiaz Si logras sabotear las armas de Buzz, lo debilitarás y será más fácil matarlo Lo haré Sabía que podíamos contar contigo Los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla Apaga la alarma primero, ¿vale? Si salta, reforzarán la protección de su arsenal Roba los explosivos Y luego destruye las armas ¿Entendido? Entendido Sí, es que también había una cosa que creo que no la he comentado en la anterior partida Era que habíamos escuchado por la radio de que van a vender a nuestros amigos Es decir, van a pedir un rescate por nuestros amigos Pero no se van a parar ahí Sino que encima luego los van a vender en el mercado negro Vamos a ver, ¿dónde está la misión? Aquí ¿Esto es rojo que hay? Prueba de los rascals Vale, nada No quiero hacer pruebas Tengo que ir aquí Pero para ir allí Vamos a hacer lo siguiente Vamos a desbloquear esta torre de radio Así ya tenemos la visión Vale, perfecto Entonces nos vamos a ir primero a la torre de radio Luego vamos... Iremos aquí Ya está Vale, perfecto Bien Armas 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 Veo necesario A lo mejor Y eso Pistolera de armas Esta pistolera te permite llevar cómodamente tres armas ¿Lo voy a necesitar? Sí o sí ¿Por qué? Porque me quiero comprar Algo Con silenciador Y lo más posible es que No lo sé Es que no sé Es que no puedo mejorar nada Ninguna de las armas Y aparte cuánto dinero tengo Espérate Es que no sé Tengo que pillarme Pistolera de armas Dos ciervos También vamos a ir a por los dos ciervos De hecho Creo recordar que en el mapa Me aparecía lo de los ciervos Aquí Uf, tío Estaba tomado por culo Y aquí está el tapir El tapir me hacía falta, ¿verdad? El tapir me hacía falta Para, 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 para Para la mochila posiblemente De lo mismo Vamos a llegar primero aquí Vamos a cazarlo Vamos a cazar esto Y luego ya Iremos A la torre de rabio Venga, va Sin pensar No lo hago mucho más Que si no Esto lo hago muy pesado Ya está Vamos a seguir Vamos a seguir así Hombre A mí me hubiese gustado Ir mejor preparado Porque llevo ya Unas Ya llevo unas cuantas misiones Que realmente No estoy cómodo Con las armas que llevo Porque hace mucho ruido A mí me gusta ir más En silencio No sé No sé No sé No sé cómo lo voy a hacer La verdad Vamos a coger Esto es un cuar Me servirá Aunque creo que la La zona de caza Ya está muy cerca Cerca no Ya Ya hemos llegado Pero vamos a dejar aquí El cuar Aquí a la vista En el camino Vamos a ver ¿Dónde están los tapir? Tapir 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 Por aquí no hay ninguno Vamos a subirnos Por aquí arriba ¿Puedo subir por aquí? No Por aquí sí Ve a la cerradera No Todavía no Tú no me metas prisa Que yo voy poco a poco ¿Vale? Jarra de porcelana Y comida ¿Dónde? ¿Dónde están los tapir? Estoy en la zona En la zona buena ¿Verdad? Sí Estoy aquí Estoy aquí Estoy bien Estoy bien ¿Vosotros veis algo? Ahí Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Posiblemente Sí Sí, sí, sí Ahí al fondo Abel Abel No Uno y dos Creo Aquí Joder Me he gastado Me he gastado Un montón de balas Nada más que en los tapires Tío No importa Eh Podemos hacer la receta Vamos a hacer la creación Mochila Mochila era, ¿verdad? Mochila reforzada Dos tapires Ya lo tenemos Ya podemos llevar más cosas Eso siempre es bueno Tenemos dos botiquines Podemos crear uno más Vamos a crearlo Así tenemos los tres Y Ahora veo aquí Cinco tapires Por lo menos La virgen Vamos a marcar el siguiente objetivo El siguiente objetivo va a ser la torre de radio Si por algún casual Es que no lo sé Vamos a ir primero a la torre de radio Vamos a ir poco a poco ¿Dónde habíamos dejado la moto? Coño Sí, hombre Ponte tú a recargar ahora La virgen Qué puntería, tío ¿Habéis visto el lindo Tigritito? ¡Oh! 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 ¡Vénteme! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué tensión, macho! El tigre de Sumatra ¡Hostia! ¡Tú, tío! ¡Qué susto! Me he pegado Tu piel tiene que valer bastante, ¿verdad? Yo voy a tener que volver Vamos a hacer una cosa Vamos a volver otra vez al ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cuar? Aquí está mi cuar Vale, perfecto Vamos a volver adentro Vamos a volver al Al campamento Vamos a recargar Munición ¡Ostras, tío! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Me ha pegado el puto tigre, tío Es que no me lo esperaba para nada Vamos a dejar aquí al cuar Ahora, lo vamos a dejar aquí a Parcaico ¡Ostras, tío! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha pegado, tío! ¿Dónde está la tienda de armas? ¡Uh! Aquí está la tienda de armas Se supone que yo Vivo Aquí Vale Cogemos la munición 140 Espérate 140 Espérate Espérate Barra Barra Espérate Bueno, sí, es que no me va a quedar más munición Venga, va, que sí Acepto Vamos Tiramos por aquí otra vez Cogemos el cuar Nos vamos a la torre de radio La virgen Que susto me ha metido el puto tigre, tío Que susto Encontrar Y aparte la punta La suerte que he tenido De coger Y gastar 5 balas con él Que no me han servido para nada Simplemente Me he tenido que tirar por el barranco Y todo la virgen Tío, que susto me ha pegado Y es difícil Y es difícil de matar, eh Vamos a tirar por aquí Ahí está ¡Oh! Eh Un trá A ver Vamos a subir por aquí Que para eso hará un cuar Eh Continuamos por aquí Vamos a subir Por aquí Que estoy viendo Un árbol Estoy viendo un árbol Lo habéis visto, ¿no? Coño, puntos de habilidad 4, tío No he gastado No he gastado puntos de habilidad Desde hace ya un montón de misiones, tío Que no me he acordado Vamos a bajar Del quad Coño, puntos de habilidades Es que tenía un puñado Pero un puñado Y no me he dado ni cuenta Vamos a gastar los puntos de habilidades Joder 4 puntos Ni más ni menos Al tiburón Tiburón Nos están diciendo Primeros auxilios mejorados Sin medicina Mantener Q Para realizar una cura De primeros auxilios Y recuperar dos puntos de salud Esto es vital Por lo menos para mi punto de vista Vead Reducido por explosiones Intento evitar las explosiones La barra de salud Parcialmente perdida Se regenera un 50 Más rápido Este también es muy interesante Y como tenemos puntos de habilidad Lo vamos a hacer La araña Nadador experto Nada más rápido No me interesa A lo mejor Esto de aquí Primer Objeto de las plantas Puede ser no de utilidad Sí Recargar corriendo Y para el arrastre Esconde los cuerpos rápidamente Tras una eliminación normal La garza La garza Espérate A ver La garza Tenemos por aquí Muerte desde arriba Mejora la puntería Al disparar Desde La cadera Sin usar la mirilla Esto también lo vamos a gastar Esto no lo podemos gastar Hasta que no utilicemos el otro Pulso firme El tiempo mayor Es que esto es también Esto Esto lo vamos a tener que hacer Pero Porque Nos interesan Las otras cosas Me interesan Estos dos también Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a tirar Por las plantas Por el tema de lo verde Y este Que no nos sirve De absolutamente nada Pero luego nos desbloquea Más cosas Ya lo dejamos así Ya preparado Vamos a subir a la torre de radio Uf ¿Qué pasa cabra? ¿Qué pasa cabra? Cuño Estoy lleno de cabra ¡Ostras! Uf Es que no quiero No quiero No quiero gastar Estos Estos son difíciles Estos son difíciles de matar Vamos a ver si podemos ¡Eh! Se están apareando ¿Qué pasa cabra? ¡Eh! ¿Eh? ¿Y el otro? Aquí Es que estos también Estos son los dragones de Komodo ¿Dónde está el otro? Joder, tío No me digas eso, tío No, no, no Ahora lo tengo que buscar, ¿eh? Este es el que nos hemos llevado ¿Y el otro dónde está? ¿Aquí? ¿Esta? No ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Solamente veo uno ¿Dónde está el otro? ¿Dónde? ¿Está aquí? Esta es, ¿no? Sí, vale, vale, vale Ya lo hemos encontrado No, esto es la cabra Esto es una cabra que se han cargado ¿Dónde está el otro? Es que no me lo he cargado Al final Joder, tío Que he gastado todas las balas Bueno, a ver He gastado una buena cantidad de balas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué coraje! ¡Qué coraje, tío! Si le había disparado Y se había caído por aquí ¿No? No está por aquí, ¿verdad? Escondido ¡Qué coraje! Aquí solamente hay una cabra No Pues bueno, ya está Venga, vamos a intentar subir por aquí Que no creo que vayamos a poder ¡Joder! Vamos a subir a la torre de radio Por aquí ¡Ah! Voy a porrar los sustos ¡Eh! 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 ¡Quita! Cojones, tío Con los bichos estos asquerosos, tío ¿Veis por qué me los quería cargar? ¿Veis por qué me los quería cargar? Bueno, ya está Joder, tío La virgen, tío Menos mal que hemos cogido Pero, tío ¿Dónde? Pues allá he estado Si es que ni siquiera lo he escuchado Ni siquiera lo he escuchado Ah, mira, por aquí Es por donde se tiene que subir A escalar ¡La vi! Vamos a tener que buscar plantas de las verdes De las verdes vamos a tener que hacernos otra vez Antes de ir a por el aserradero Vamos a tener que ir a por armas A por munición Vamos a tener que ir a por plantas verdes Para estar más relajado Vamos a ver por aquí dentro Escalar por aquí Cada vez cuesta más subir Si os habéis dado cuenta Hay que ir viendo mejor Lo que viene siendo el escenario Porque llegar arriba de las torres Ya cada vez cuestan más No, por aquí no Por aquí no Por aquí sí Por aquí sí Qué vistas Qué vistas Macho de la isla Pues hemos desbloqueado Una nueva torre De radio Esa era aserradero Posiblemente Que ahí es donde tienen las armas metidas Torre de radio completada 500 puntos de experiencia Ahí hay otro Ostras, ahora ya tengo un arco Eso, eso, eso Y armas Vale Vale, vale, vale Ya empezamos a tener desbloqueadas mejores armas A ver, qué es lo que tenemos aquí en el mapa Tenemos El lugar donde tenemos que ir ¿Esto que son búfalos? Jardín de los mosquitos Esto es una zona que vamos a tener que ir luego Pantera No, estos son los tigres Con razón me han atacado antes, tío Ahora lo hemos descubierto en el mapa Bien Nos vamos a la misión Directamente nos vamos a ir a la misión Actual Que eso nos pilla por allí ¿Dónde está el dragón de Komodo? Tenemos que ir Será allí, ¿no? Ese tiene pinta de ser el aserradero Lo digo por Porque ahí es donde tiran lo que son los troncos Venga, vamos a ir para allá El dragón de Komodo está ahí Que lo estoy viendo ¡Corre! Corre y huye Vale Desde aquí Desde aquí Que no me ataquen por la espalda Los animales Tenemos una muy buena visión ¿Verdad? Aquí hay Ahí hay uno Ahí hay uno Venga, vamos a seguir viendo Ahí hay otro Medio sentado Coño ¿Y yo pretendía ser silencioso? Vale Joder, pero si esto está repleto, tío Mira Por ahí va otro Es que me tengo que acercar muchísimo más ¿Habéis visto dónde he lanzado la granada? Pues ahí es donde yo tengo que llegar ¿Por aquí? Pero, tío Cáete con estilo Que tampoco ha sido una altura tan Esto ya Si quieren Y no te matáis Vale, muy bien Todo tiene mucho sentido Y mucha lógica Vamos a ver ¿Dónde están? Ahí hay un pringao Ahí hay otro pringao ¿Dónde estaba el pringao Que estaba aquí cagando? Ahí hay otro Ahí hay otro ¿Dónde hay más? Los altavoces ¿Dónde están? Ahí Ahí estoy viendo yo los altavoces Así que Cualquier persona que se acerque ahí Va a hacer soltar la Eh Soltar la alarma, no Eh Saltar la alarma, sí Bien Ahí hay otro más Ahí hay otro más Que este tiene que ser francotiradón No Son todos muy Muy Ahí Ahí hay un tigre No Un jaguar Jaguar Eh ¿Nos acercamos más o no? A ver, tío Venga, vamos a ver Tenemos que ir también a por medicinas, tío Porque ya me he quedado sin medicinas Con la polla de 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 Por el Por el acantilado Tontamente Por un acantilado Que no tendría Ni que haber saltado No hay algo No hay por aquí Nada verde Es que me hace falta Sí o sí Porque en la creación No puedo crear ¿Verdad que no? Botiquín Es que no tengo No tengo ninguno Me hace falta Me hace falta Por lo menos uno, tío Yo creo Que visualizados Los tengo yo ya todos Vamos a continuar Por aquí Ve al punto de Observación Aquí yo Interactuar ¿Esto qué es? Prueba de los dos Rakis No disponible en estos momentos Perfecto Me parece perfecto No me parece Es que no me parece No me parece el momento Alguien me había visto Y no sé quién Tiene que estar muy cerca ¿Verdad? Tío No tengo más jeringuilla Bueno Lo que sí tengo Es ya Que si le doy a la Q Creo que me recupero Dos Dos también Es decir Como si lo tuviera Yo creo que no me debería De preocupar ahora mismo Tío Tío ¿Quién me ve? Ahí hay uno más Bueno Vamos a ver Chicos Vamos acercándonos Sigilosamente Desde aquí Ya no me podría estar viendo Vamos a lanzar una piedra Tío Sí Ven aquí Ven aquí ¿Se acercará o no se acercará? Nada 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 Ay Lo he hecho muy mal Bueno Ya la alarma Ya también La han echado a saltar Bueno Ya está Uno menos Que mal Lo he hecho Uno menos Eh Que me faltan Cinco balas Eh Coño Que me han dado Desde tan lejos Tío Vamos a seguir Eh Pero ¿Dónde me ven? Eh Coño Pero si están aquí al lado Ahí hay uno Los tengo Los tengo cerca Los tengo cerca Y ni siquiera Me había dado cuenta Vamos a saquearlo ¿Quién me ha atacado? ¿Quién me ha atacado? Vamos a saquear a este También Podemos lanzar una granada Ahí ¿Verdad? Otra granada ¿Otra granada hay? Ahí está Bien Falta Alguien más ¿Dónde? ¿Dónde? ¿O tenemos que ir aquí? ¿Ya está? Tiene que haber Alguien más ¿No? Se supone que tengo Que entrar aquí Coloca la bomba Pero A ver Mantén para interactuar Ah, bueno Claro, claro, claro Imprescindible Aquí vamos a colocar La bomba Tengo 15 segundos Para irme 10 Llega A un lugar seguro Uh 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 Curre Curre Vale Vale Vale, vale, vale Están por ahí cerca Están Ahí Joder Joder Tío 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 Sal ¿Cómo te has metido aquí? Cúrate Es que me he equivocado Otra vez de botón Sí Uff Vamos a ver Es que soy manquísimo Tío Soy manquísimo Me he equivocado Vamos a ver Vamos a ver Entrando en prisión Vamos a saquear Eso ya es la nueva misión Tío Esto era Era una mujer Tío Espero que no haberme la cargado yo Vamos a ver Todos los cuerpos estos Vamos a saquearlos Aquí Perfecto Esto que lo he hecho Es bicarbonato Pero antes de hacerlo Bicarbonato Por aquí había Un montón de cuerpos Tío Te haces daño Con 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 gilipolleces Tío Te haces daño Con gilipolleces Y luego estoy En mitad de un tiroteo Y aguanto Todas las balas Que me echen Esto no tiene Ningún sentido Este Tú también Saqueado Esto también Saqueado No sé No sé Cómo voy yo De dinero Voy por 1500 1500 Vale, sí Pero luego El espacio de la mochila Creo que la acabamos De ampliar La llave es de Ali Tú que te has quedado Ahí un poco Estás tocadillo ¿Verdad? Esto Esta es la arma ¿Podemos hacer algo Con ella o no? Romperla Me estaba poniendo nervioso En el mapa Verla ahí Parpadeante Bien Vamos a curarnos Oh, que tengo el dedo roto Vale, ya está Ya no lo tengo roto Vale, perfecto Mapa Se supone que El objetivo actual Debería de ser este ¿Qué hacemos? En este capítulo Lo ampliamos Un poco más Y Lo vamos a ampliar Un poco más Por lo siguiente Vamos a llegar aquí Vamos a limpiar Este campamento Vamos a conseguir Las nuevas armas Nos vamos a equipar Y ya lo dejamos Para el siguiente capítulo Ir A la torre de radio Y a por la misión ¿Vale? Entonces vamos A alargar esta misión Un pelín más Vamos a coger Este Campamento Y lo vamos a hacer Bicarbonado también ¿Cómo vamos de aquí De armas? ¿Vamos bien o no? Tenemos cinco Me gustaría Como aquel que dice Tener un pelín más De armas ¿Verdad? Y fíjate Que he entrado Dentro de la De la cabaña Para que Me dieran más Para coger Toda la munición Tío Pero solamente Quiero que la coge Del Del arma Que la tengo Directamente En la mano Tío Pues me gustaría Muchísimo Pero muchísimo 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 Tener más de cinco balas De verdad Me gustaría muchísimo Vamos a coger Del todo terreno Nos vamos Para El siguiente Campamento Con música Hawa Y A 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 Con música Hawaiana Nos estamos yendo Al siguiente Campamento Por aquí Izquierda o derecha Deberíamos de ir tirando Hacia la izquierda Oh Un palo Aquí Eh 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 Retrocede Retrocede Que están metidos ahí En la boca del lobo Eso es un francotirador Pero con bastantes cojones Eh Pero con bastantes 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 Cojones Tío Que mira Con más cojones Tiene Tenemos ese francotirador Visto ¿Quién más? Este también Sellado Fijao Lo vamos a subir por encima de Dispara la jaula Eso es lo que vamos a tener que hacer Pero quiero Disparar la jaula Eh Me han visto Brevemente Pero aquí Ya empiezo Ya a tener Esto ya me gusta Un pelín más Vale Ahí hay otro más ¿Dónde está la jaula? No La jaula La jaula La jaula está aquí Y tiene un tigre Eso me mola ¿Dónde está? Esto es Lo de la alarma Que está cerca Vale Perfecto ¿Hay alguien más por ahí? No Yo creo Yo creo que no Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a disparar La jaula Lo liberamos Tenemos que matar A este rápido Y rápidamente También podemos hacer lo siguiente Disparamos Disparamos primero A esto Para que no puedan Hacer la llamada O disparamos Primero La jaula Primero Vamos a hacerlo Ahora De esta manera Vamos a disparar Primero aquí Eso ya está roto Eso ya está liberado Y este tío Ya está muerto Ya todo lo demás Ya todo lo demás No importa Porque ahora van a tener Un tigre del que ocuparse Mierda Ahora sí que tiene Un tigre del que ocuparse Ahora ya estoy viendo Más personajes No me disparéis Que está feo Tío Que no me disparéis Tío En serio Vale Es que me ha parecido Escuchar Me ha parecido Escuchar Un tigre Y no me ha hecho No me ha hecho Ni puta gracia No Escuchar eso Ahí ya está Por otro acampamento Liberado Ahora sí que nos vamos A actualizar Todas las armas Porque ahora teníamos También hasta una flecha Teníamos flecha Y todo No han sonado las armas No han podido sonar Porque realmente No hemos cargado Lo de la alarma Creo que Creo que Es una buena estrategia También Creo que es Muy buena estrategia De cargarse Primero Lo de la alarma Espera 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 Otra vez Me ha pasado lo mismo La virgen Tío Un cargador Entero Nada más Que para el puto tigre Y pegándome Un zarpazo Claro La virgen Oh Fuf Que susto Me he pegado Nos metemos Aquí dentro A ver Ahora ya sí Ya llegáis ¿Verdad que sí? Ahora ya Ahora ya Que todo está liberado Vamos a ver Vamos a seguir Saqueando esto Por aquí Que tío Que tío Anda que me ayudan Me han ayudado En la primera aventura Y yo creo que De potra ¿Dónde estamos? Ahí está la caja Y ahí hay otro tío El del francotirador Ese sí que me va Este sí que me va A venir a mi bien Hemos cogido el arma No Vamos a coger Primero ¡Eh! ¿Qué pasa? Tío Bueno ya tenemos también Carne de Carne de Mantener Para sustituir No No Yo no quiero sustituirlo Yo lo que yo quiero Es coger Esta Pero no sustituir Por esa La otra Nada No me deja Vamos a coger La piel del tigre ¡Oh tío! Bueno Piel de tigre Ya de camino Pues te sacaremos ¡Un dólar tío! Eres pobre Eres que da asco ¡Un dólar! No con eso pensaba En mantener a tu familia Tío La radio Una caja Un botiquín Balas Y hay intelectual Munición Lo primero de todo Munición Sí Ya tenemos todo Tenemos 1.600 de 4.000 Vamos a vender ¡Ostras! Vale No es que ya tenemos Ya tenemos un inventario Bastante Bastante Bueno Vender Por 160 Hecho Comprar Francotiradores Este que es Está El equipado ¿Puedo hacer algo? Sigo sin poder hacer Nada tío ¿Qué? 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 ¿Qué maná? Municiones No Pistolas O fusiles Rifles De asalto El AK ¿Puedo hacer algo Con el AK? No puedo hacer Nada con el AK Lo único que puedo hacer Es Lo que sí había visto Esto lo podemos obtener Ya gratis Pero es que no me gusta Es que prefiero La AK ¿Qué más es lo que me habían regalado? En pistolas Me habían regalado algo Tengo estas dos gratis Que no me interesan Me habían regalado Armas especiales Arcos Arcos Si me lo habían regalado Pues El arco En un principio Lo vamos a coger Y esto sí lo podemos mejorar Aumenta la precisión Y El alcance Mira de francotirado Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Estos son gilipolleces Vale, entonces Ahora ya tenemos Un francotirador Flecha Y la AK Yo creo que por ahora Vamos bien Vamos bien servidos Chicos Pues Hombre Me hubiese gustado Me hubiese gustado Pero que bastante 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 más Haber conseguido Más dinero Eh Para poder mejorar Poder comprar El otro francotirador Yo creo que el otro francotirador Sí que podemos coger más 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 sutiles Pero igualmente Como ahora En la próxima En la próxima misión Como vamos a A descubrir Esta torre de radio Nos van a dar Más armas Gratis Y posiblemente Desbloquear Más cosas chulas ¿Vale? Entonces Lo vamos a hacer De la siguiente manera Ya lo dejamos aquí Y en la próxima misión Nos vamos a la torre de radio Nos vamos a la misión Y posiblemente Consigamos este puesto De control ¿Vale? Bueno chicos Lo dejo aquí Hasta luego